Bogotá vivió un curioso fenómeno natural, durante dos minutos el sol desvaneció las sombras. Se trata de un evento que solo sucede dos veces al año y que se conoce como el día cenital o el día sin sombra. Fueron 120 segundos en los que los bogotanos imitaron a Drácula. Las sombras alargadas desaparecieron, los hombres no se multiplicaron. El evento astronómico se llama el mediodía cenital. Es cenital porque hay una palabra llamada el zenit, que es el punto justo sobre sus cabezas. Entonces si el sol en esos minuticos pasa justo en ese punto de su cabeza, por eso dura unos minutos el fenómeno, entonces justo encima de su cabeza, ahí no va a haber sombra. A las 11 y 54 el sol se posó poderoso. Había una que otra nube aguafiestas, que no impidió que el fenómeno, que ya impactaba en tiempos de Galileo, se prolongara dos minutos. El tema más de mostrarnos que en realidad la tierra se mueve. Eso es algo que desde la época de Galileo, a él le tocó demostrar eso. Observando los astros se dio cuenta que nosotros, no todos se mueven alrededor de nosotros, sino en realidad es que nosotros nos movemos alrededor del sol. En el planetario de Bogotá se hacían pruebas con paraguas y libretas, pero en las esquinas la gente de a pie ignoraba que sus siluetas se las había comido el cosmos. ¿Usted sabía hoy que en Bogotá no hubo un momento del día en que no se iba a ver la sombra, la sombra de las cosas, la sombra de uno? No, no tenía ni idea. Los árboles, hijos naturales de las sombras, perdieron dos minutos de comisión. Los árboles nos dan sombra y nos permite regular las altas temperaturas, porque debajo del árbol hay un microclima que es mucho más fresco y las ciudades lo necesitan. Hubo tiempo para pensar en esa dama oscura y fiel, que como los espejos de Borges multiplican a los hombres. ¿Usted se fija en la sombra? Es decir, ¿usted cree que es importante tener sombra? Pues sí, pues me imagino porque es el reflejo, sí, pues no me fijo siempre, pero sí. Sí, a veces alarga, a veces corta, según la parte del sol donde esté. El mediodía cenital se vio en marzo en la capital e hizo escala en San Andrés el 19 de agosto. Uno puede, digamos, utilizar sombrillas, objetos, incluso uno puede pararse al pie de un edificio como el Colpatria y darse cuenta que no está esa sombra en esos par de minutos. La naturaleza nos rapó con su sapiencia dos minutos de duplicación, pero el cine colombiano nos dejó para siempre la epopeya de las sombras que caprichosas recorren la ciudad.